Bueno gente, parece que por fin hemos empezado el streaming de la Copa Libertadores que ha tardado 8 años y llevo siguiendo el partido desde que empezó, pero por H o por B ningún streaming no ha salido bien, estamos aquí viendo a River Plate por fin, de vuelta y esperemos que gale. Se han ido viendo que no, que no, que no, hoy no sé si es que la Copa Libertadores no se puede emitir o qué. Bueno chicos, es una buena oportunidad para poder ver a Pinola que de momento parece que bien. Corre, corre. Por otra parte, es poco también, que interesa verlo. Hace un calor, hace un calor aquí dentro. Ay, en mi caso la verdad que es un horno. Os invitaría algún día, pero... ¡Vamos! Corre, venga. ¡Ay, Pinola! ¡Ah, venga, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Recuperen, recuperen, recuperen, recuperen! ¡Bien, bien, 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 bien hecho! ¡Centro! ¡Centro! ¡Ah! ¡Vamos, el coco, que tú puedes ver! ¡Ay, mi madre, la acabé de tener! ¡Madre mía, chicos! La acabé de tener muy clara. La acá, muy bien, batalla, bien. Manos, manos fuertes, manos fuertes, manos fuertes para despejar. Muy llanamente, bien. ¡No! ¡No dejen que la peinen en el área! ¡Casi gol, tío! ¡Ay, mi madre! ¡Ahí está! ¡Ah, le quedó atrás del varón! No le quedó bien para hacer el reunante, pero bueno. No hay problema. Tengo mucha confianza en este jugador, en este delantero. Niño, metiendo codo, metiendo todo, pero Casco, ¿qué? A mí, este lateral, este lateral a mí no me da buenas firmas. Lo cogieron entre dos y le damos. Hice un emparedado, vamos, pareció un... Sí, tío. Tío, niño, ese que está... Ese que él viste a hablar, ese, pero es un poco fuerte, ¿no? El flamante jugador de River, que quiere demostrar puntos más. ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡River! ¡Joder, qué alegría, tío! La verdad es porque no grito mucho, pero son las dos y medio, aquí en Tegrifo. Se paga uno o dos pocos en el estrés y se acaba de apagar. ¡Ah, perdido! Quizá es un brano más técnico por el viento, ¿eh? Bueno, pues ahora es verdad que he partido esa ranuda. Como si no fuéramos, oye, lo que tengo ahí pendiente que hacer para irme de viaje a Madrid mañana, ahora también tenemos que pagar por eso. ¡Ay! ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Y se va la... no sé qué está cociendo. Para un friar se están poniendo la ropa. Se están poniendo una roquita. Bueno, pues empezamos desde el primer hoy una vez. Que se cuide River en caer un gol ahora al despiste. Desde el 31. Sí. Pues ahí en la... ¡Fuera se van! ¡No, no, no! Eso es que... Bien, bien, bien. Bien, Poncio, eres un grande. ¿Qué queremos? Poncio, vamos. Darío, no. Vete, ven en el partido a Darío, venga. No me está gustando la jugada. Casi el empate Con una jugada que sin aparente peligro Pero el delantero de Guaraní Se movió bien, menos mal que no Pasturó gol Bueno gente, el ataque está haciendo Una reacción totalmente Complicada Por algún motivo, yo no sé si es mi micrófono O que cojones pasa Pero está yendo mal Casi tenía que haber expulsado A Scoco ahora Con una entrada que hizo Menos mal que No ocurrió Bueno, mientras tanto Vamos a poder comentar un poco que Hemos tenido suerte por dos Una de las entradas que han habido Una de Scoco que le hemos mencionado Y de Moreira también Que por suerte no se han considerado Como para molestarse Porque, uff Tiene que River tiene que intentar tener el balón Y si decide Más atrás Pues tenés cuidado Y intenta salir rápido Cuando recupere la pelota No, 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 no Ahora acá casi, casi le faltó El canto de un duro Para que sea Porque fuera gol Por cierto chicos Lo que pasó No es cosa de mi micro Sino que Por algún motivo El ordenador interpretó Hoy Uy cuidado Hoy se actualizó el ordenador Y Cambió La preferencia del micrófono Vamos Salimos Por favor Por favor Por favor Por favor A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Si la cambias a la derecha Puede ser gol Si la cambias a la derecha Ay Moreira Era buenísimo Qué pena Estamos con el que Alvaro muy bien Ay mi madre Qué pena Porque el tiro Era buenísimo Coño Bueno Parece que entra la rondo Es una buena Bueno La verdad que a mí Siempre Ya os lo he comentado Alguna que otra vez Que parece un buen delantero Ah Una pena que La sesión Batalla Ahí está Ahí está Ah si No la saca La defensa Debería estar Saliendo perfectamente El sonido Así que no estoy Preocupado por ello Pero claro Ya tiene Uno malas vibras En el cuerpo Después de que Hayas visto Que no Que la primera parte Ya estuve Mirando un poco Como quedó Y eso Bueno No 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 Venga 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 Si la robamos Si la robamos Saliendo a Guaraní Esto no me gusta Paradón Brutal Batalla Vamos Batalla Vamos Con dos cojones Tío Brutal Paradón De batalla Tío Espectacular Ahora si Yo no se Si otros hinchas Habéis dudado De Poncio Pero yo nunca Me parece Uno de los jugadores Que más sienten Esta camiseta Y la hecha Dos cojones Siempre Los partidos El tema es eso Que el físico La aguante Bien 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 Moreira Bien Buenísima Sale No Si 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 Se Se Dormió No Era falta Tío Cierto Es verdad Que la rondo Me habían comentado Que la rondo Era argentino De nacimiento Pero yo soy nacionalista Chileno Por cierto Gente Quería aprovechar Para mandar saludos A Chile De nuevo Ánimo Por la La Reciente Y dolorosa Derrota De la copa Confederación Me alegro De la respuesta Que ha tenido El vídeo Que subí De nuevo El tema De la FIFA Con la copa Confederación Fue bastante Vergonzoso Porque lo bloquean Todo De manera Que en ese vídeo No pudo hacer nada No Dejes Que No regales El gol Ahí Si La rondo Bien Hecho Eres un genio La rondo Si Ahí está El gol Ay Moreira Que pena Absurda Que pena Moreira Que bien El recorte Lo hizo de lujo Abre 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 Si Abre Al medio Pasé Profundidad Me cago No Gol Nos Acabamos De salvar Gente Menos mal Que no Que no Que no Termina Haciendo Gol Porque Era muy Clara Esta Esta Era muy Clara No podemos Encajar Gol Venga Quítense El balón De en medio Toquen Intenten quitar El balón A esta gente Tremendo Nacho Tremendo Nacho Tremendo Despejando No Tío Ah Que pena Bueno Pues va a entrar Ahora Rossi Que no Un jugador Que 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 a mi Me resulte Especialmente Útil Para River Pero bueno Igual Ahora Para La hora De contención Y Refrescar El Medio Campo Si Me Me cago En todo Que pena Si por favor Tenemos que buscarla Bien Mala Alegría Alegría A mi Corazón La copa Libertadores Es mi Obsesión Vámonos Yo no le pegaría Al arco Yo creo que Lo mejor es Buscar un centro Que Yo creo que El centro Fuera De Piti Vamos Gol Son las 4 De la mañana Gente Perdón Gol Vamos Gol Sentenciado Aquí Ya En Paraguay Y Tanto Ganado Gol Es Pero Seguro Que Es Coco Entre Es Coco La Ronda Y Alario Se puede Hacer Mucho Ya Veremos Ya Vere Se Acabó Chicos Pues Ha sido Un gran Partido De River En Algún Tramo Pasado Un Apuro Pero Yo creo Que En Cómputo Global River Ha sido Superior Y Sobre Todo De Cara Puerta Dos Faltas Laterales Dos Goles Muy Buenas El De Poco Con ayuda De La Barrera Y El Segundo De La Rondo Muy Bien También Bien El Segundo Palo Falla La Defensa De Guaraní Allí Pues Nada Queridos Amigos Hasta Aquí La Victoria De River Play En Paraguay Y Desde Luego Un Gran Partido De River Yo Creo Que Se Lo Ha Merecido De Cabo A Rabo Sin Ninguna Duda Porque Ha Sabido Mantener En Todo Momento La Ventaja Bien Defensivamente Todavía Quedamos Tiempo Para Que Se Adapten Algunos Por Ese Pinola Tiene Que Adaptarse A La Defensa Y Bien Es Coco Me Gusto También El Gol Es Verdad Que Tuvo Suerte Pero Yo Creo Que Sobre River Play Sobre El Real Madrid La Liga Española También El Barça El Atlético La Champion Me Gustaría Saludar A Anto Alessandrelli Que Es hincha Del Millonario Una gran amiga De Argentina Y También Saludar A Jesús Villar Así Que Nada Chicos Dejad Un buen Like Si os ha gustado Esta victoria De River En la Copa Libertadores Nos vemos En el próximo Vídeo Suscríbete A Super Cido 90 Sígueme En las redes Sociales Para Enterte De Los partidos Que voy a ir subiendo Mañana Me voy a Madrid Son las 3 57 De la madrugada Así Que voy a poder dormir Muy poco Pero bueno Me hace la pena Me hace la pena Porque ver a River Es un placer tremendo Aunque no puedo Cantar los goles A lo bruto Porque los horarios Son un poquito Complicados Sabéis que Los vecinos Se ponen Se enfadan Por cualquier cosa Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Aguante River Chao